Feliz cumpleaños entre todos Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Bueno, como he visto yo no soy cantante Van a escuchar cantar, van a escuchar la música Van a ver bailar, los colones Con el ballet santa, de cada día bailar mejor Vamos con el colón, ellos son los nombres Bueno, buenas noches, muchas gracias por el regalo Que me han hecho aquí en la estancia Muchas gracias, un placer Comenzamos con una cuequita de Oscar Valle Mi café ya tenía Tengo una viña, tengo una viña Otra no hay, otra no hay, otra no hay, otra no hay como mi niña Como una niña que se encariña, tengo una viña Todas las tardes, bajo las palas, me acabo de cantar Otra no hay, otra no hay, otra no hay, otra no hay, otra no hay como mi padre No hay, otra no hay, otra no hay como mi padre Otra no hay más cantarina, pobre divina, capitalina cantando sin cerezar Cuando a mi piña, que sea la luna, me gusta la teodita Otra no hay, otra no hay, otra no hay, otra no hay como mi luna Y es mi fortuna, como ninguna, toda la cádida No te vayas, ven conmigo y quédate No hay mis arqueñas, campañateña, pobre siempre campañate Bueno, ya que a mi piña, querida niña, nada nos falta No hay mis arqueñas, campañateña, pobre siempre campañate